gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias como se encuentran amigos buenos días espero que estén muy bien más contenido de seis ya con su amigo nomidor hoy estamos aquí en el no mantenimiento porque no no hubo mantenimiento todo el contenido lo habrán agregado el día la semana pasada así que por el año nuevo chin y todo así que no no hay 400 diamantes de compensación de hecho no no hubo mantenimiento no hubo no hubo nada vamos a ver qué cosas agregaron y como no hubo mantenimiento me imagino también que no hay renacida adelantada no no hay así que no no está la renacida de cardia para empezar a buscarla poco a poco vamos a ver qué qué tenemos acá en la prueba del botín ya lo conocemos comparte un millón de gemas aquí pagas dos dólares obtienes 120 cupones que es el equivalente en en cupones a esos dos dólares mientras más gente compre lo mismo que compraste tú se va llenando esta barrita y luego todo lo que se recauda se reparte entre todos los jugadores al final te llegan como digamos como 400 500 diamantes si no me si no me equivoco no conviene estar jugadores actuales aproximados 8 o sea no mucha gente le mete a este evento la verdad tenemos el cazador de tesoros donde bueno lamentablemente la skin más hermosa del mundo artemisa está acá así que yo ya estoy asumiendo que no va a estar en mi cuenta realmente odio tanto a gta arcade por por eso tenemos la historia del city capricornio que dentro de una horita más al momento de grabar este vídeo debería estar para que hagamos el vídeo de invocaciones y todo eso tenemos la rueda de la de la infortunia vamos a hacerla vamos a ver primer lanzamiento crece más avanzada bueno no está mal segundo lanzamiento basura y el último lanzamiento el primer lanzamiento es gratis el segundo cuesta 30 diamantes y el último cuesta 50 diamantes también basura bueno que más que más da tomo de habilidad para recargar al city capricornio vale 5 dólares al día debes cargar esto durante 5 días al menos de los 7 días que aparecen acá la barra se va llenando obtienes estos estas cosas por los 5 dólares que pagas y además obtienes esto de acá y cuando llegas a los 5 días aparece el premio final que sería el tomo del city capricornio sea 20 dólares por 2 4 6 8 10 gemas avanzadas 1 2 3 4 5 fragmentos azules 3 6 9 12 15 candados de bloqueo y 3 5 10 15 de estas piedras de potenciación de habilidad más el tomo todo eso por 20 dólares vale la pena por supuesto que no es un premio un precio excesivo tenemos el entrenamiento del city de capricornio el entrenamiento es algo que uno debería hacer porque te dan aquí 300 flores para la para la unidad y o sea para el templo de la unidad así que ahí te podría servir a ver qué templo está el city capricornio creo que está en el templo nuevo de los canvas si no me equivoco no a ver vamos a vamos a revisar si aquí está entonces este templo es extremadamente lento de subir porque las flores no salen de las cajitas moradas de flores no las venden en el en la tienda a ver vamos a ver acá bueno está la tienda de pandora esta tienda también tiene muchas estafas muchachos tiene tiene yo no sé cómo gta arcade se ha podido mantener por cinco años con estos precios en basura 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 mega basura bueno aquí aparecen precios en precios de pesos chileno no no sé cuánto dólares es esto me imagino que me imagino que unos 20 dólares no un poquito menos 15 dólares posiblemente para un cofre seleccionador y estas dos cosas es una usura esto 15 dólares para el paraíso perdido y caja de basura también una usura esto es basura y esto también es basura tienda tienda horrible la verdad bueno aquí están las cositas del cazador de tesoro esto lo voy a comprar porque siempre lo compro con la vaga esperanza de obtener de obtener algo bueno lo que me refería era que las flores no no las venden no las venden aquí a ver vamos a ver romilletes de protección eterna protección eterna brillo del legado el índema 6 protección eterna como se llama como se llama el templo del cid como se llama el templo del cid paraíso perdido y protección de la protección de la necesidad de los de los los canvas este no interesa no no venden ni estrella demoníaca no venden ni paraíso perdido entonces la única forma de obtener las flores para esos templos es por medio de eventos especiales como por ejemplo el cazador de tesoros estoy seguro que aquí hay protección eterna no ven ahí aquí hay aquí se pueden obtener ramilletes para eso el renacido o sea aquí en esta clase de eventos solamente te ponen las flores y otra forma otra instancia free to play donde hay flores para ese templo es aquí en el entrenamiento donde consigues todos los niveles obtienes 300 flores de las más caras para ese ese templo intercambio por tiempo limitado vamos a canjear todos los intentos de el cazador de tesoros oricalco caja 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 las gemas temporales de tengo 1200 gemas pero de todas formas vamos a intercambiar venga para acá y no mucho no mucho 30 gemas para una cajita de de albáfica de piscis donde puedes obtener una pieza pero al azar pero garantizada una una pieza invocación temática gastos totales eco de ruinas épicas reclamación de vigor diario inicio de sesión mensual falta poquito para los que no tienen la skin de orfeo de lira algunos eventos no no hay absolutamente nada muchachos pero qué clase de clase de año nuevo chino es este de verdad terrible 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 bueno vamos a ver cómo nos va en el cazador de de tesoros primer lanzamiento tengo cuatro tengo cuatro multis y cuatro intentos pequeñitos a ver vamos a ver primer lanzamiento nada segundo intento remiguetes renacidos era sido genial si me hubiese salido el otro nada tercer lanzamiento y encima no quieren salir los remiguetes para este templo y bueno último lanzamiento aquí por lo general las últimas dos veces no me ha ocurrido pero las veces anteriores y en el último lanzamiento debería salir algo de acá y vendría ya podría ser el tomo en la cajita con el los cosmos doble velocidad o los libras sólo las 20 gemas o si tuviera mucha suerte la esquina o nada a ver vamos a ver nada bueno qué mala suerte y estos cuatro lanzamientos que quedan ni siquiera me salió un ramillete de de esto de protección eterna no me salió nada absolutamente nada y que tenemos creo que no tenemos nada más muchachos de verdad bien 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 pobre bien pur este esta actualización claro porque no hay no hay mantenimiento no no hay nada leyenda de caballero tampoco a ver habrán puesto de forma random leyenda de caballero no tampoco porque el gráfico de crisis todavía no está disponible algún sobre nuevo leyendas de caballero a ver no sigue con doco no muchachos de verdad no hay nada no hay nada así que qué más puedo hablar nada más no arreglen conquista por favor arreglen conquista bueno nosotros estamos en el en el a1 en el a1 resumen de competición hoy perdimos la final perdimos tres a dos exacto y encima encima mi cuenta perdió bueno a ver cómo por qué perdió mi cuenta a ver qué fue lo que pasó se han dado cuenta que han pasado cinco años de este juego y tencel nunca metió un modo de pvp 2 versus 2 3 versus 3 la única forma de jugar en multiplayer por decirlo de alguna manera es solamente por la conquista de legión me imagino que es tan popular habría sido un modo de juego un modo de juego 2 versus 2 3 pero que no sea conquista si no sea pvp normal ahora cuánto eso habría estresado los servidores parece que este juego tiene un problema serio con los servidores que piden mucho mucho mucha carga no sé la verdad no sé la verdad pero este juego son muchas por potenciales oportunidades perdidas en serio son muchas potenciales oportunidades perdidas sacaron el arma un shura viene camu se muere un shura bueno podríamos decir que dos camus divino nos rompieron las bolas nos rompieron las bolas dos dos camus y dos toros bien jugado bien jugado sí muy muy bien jugado debo debo decir muchachos así que bueno felicidades nos rompieron en el ano así que no hay mucho más que decir no chapó sombrerito afuera infelicidades bueno al menos salimos segundos lo cual está bien pero el tema es que incluso aquí en el en la primera en el servidor a uno fíjense fdp eliminado hoy cualquier bajo ha caído de fdp soldier dream hay dos manes que no se presentaron luego aquí nosotros jugando y se presentó acá zodiac latino cuando pasó a tener no centro tinieblas fortuna y ya bueno aquí si jugaron eso está eso está bien acá los campas médica y 23 manes no sé no se presentaron aquí caos y sarple y bueno aquí si jugaron muy bien aquí y yo gas man ni siquiera se presentó yo gas man aquí un man no sé no se presentó aquí aquí no se presentó nadie ni es para ninguno de los dos bandos así que tiraron una moneda al aire solamente y acá bueno aquí si jugaron bien luego en semifinales humano se presentó aquí bueno aquí si aquí se jugaron luego en la semifinal no dice sí 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 se jugó aquí dos tres personas no sé no se presentaron aquí bueno aquí se jugó entonces si en este servidor es del a 1 la cosa ya está más o menos un poquito un poquito efe creo que ya es hora de que la fusión de servidores llegue al vecindario del a 1 al a 12 no creo que ya sería ahora jet arcade tenzen quien sea que esté aquí bueno muchachos y ahí se es suficiente relleno cuídense mucho luego vienen las invocaciones por el city capricornio deja like y suscríbete al canal cuídense buena suerte en tus invocaciones nos vemos en la próxima chaito